El Partido Popular ha criticado el rechazo del presidente regional Emiliano García Pagé a la propuesta de creación de una mesa de reconstrucción en Castilla-La Mancha en la que participen los grupos políticos, el gobierno y la sociedad civil. Así lo ha señalado el senador del Grupo Popular por Guadalajara, José Luis González Lamolá, quien ha reiterado la voluntad de su partido por sumar y ha subrayado que el presidente regional ha valorado positivamente la ley antiocupación propuesta por los populares. Nuestro lamento porque el jefe del Ejecutivo regional ha rechazado, rechazó la propuesta hace una semana, la propuesta de creación de una mesa de reconstrucción en Castilla-La Mancha en la que se pudieran participar los tres grupos políticos de las Cortes Regionales, el gobierno y la sociedad civil, Castilla-La Manchega. La voluntad de nosotros, los populares, es la de construir, consensuar, sumar y aunar esfuerzos por el bien y por el futuro de Castilla-La Mancha. Algo que, según ha aclarado, no debe estar reñido con ser conscientes de los problemas que atraviesan la región. Es fundamental proteger la propiedad privada, así como dar herramientas para que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado tengan los mecanismos necesarios para desalojar una vivienda en horas y que esta nueva legislación haga efecto disuasorio a quienes quieran ocupar. Gracias. Gracias.